Buenas tardes, iniciamos el repaso a las informaciones en las que hemos estado trabajando toda la mañana. Este es el informativo de PR, comenzamos. Esta semana conocíamos la vuelta de Ernesto Ecaícer al diario público después de varios meses enfrascado en una demanda laboral por despido improcedente al diario de Mediapro. Lo que no sabíamos eran las condiciones de su retorno y según hemos podido saber, estas son bastante importantes. Ecaícer ha llegado a un acuerdo, algo parecido al que tenía con el país, para seguir escribiendo de los temas que le gusten y cuando él quiera, por un coste aproximado de 100.000 euros. Ernesto Ecaícer también ha debutado en Madrid Opina y continúa en Radio Nacional de España. Desde que ABC presentó un EREA Trabajo y este se lo aprobó, se han dado una serie de extrañas coincidencias en la centenaria cabecera y ha olvidado sus ácidas críticas a Zapatero y las ha cambiado por interpretaciones más que benévolas a las políticas del Gobierno. En ese sentido, el mismo día en que salen los datos del paro del mes de mayo, con un pequeño descenso del desempleo, la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo e Inmigración aprueba un expediente de regulación de empleo por el que se ponen en la calle a 133 trabajadores de ABC y a otros 75 se les manda otra empresa distinta con menos derechos de los que tenían anteriormente. Pero no es lo único. Durante la campaña de las elecciones europeas, ABC se ha olvidado de las críticas a Zapatero y, sobre todo, han tenido una inusual y benevolente reacción ante el fracaso del Partido Socialista en las elecciones europeas. Mientras se busca el sustituto a José Antonio Avellán en la cadena COPE, ya se sabe cuál será el nuevo presentador de Tiempo de Juego. Edu García nuevamente se postula como el principal candidato y es la carta por la que apuesta el Consejo de Dirección. El informe Impulsa TDT de junio desvela que a menos de un mes de que se produzca el apagón analógico en la fase 1, la cobertura alcanza el 95% mientras que la penetración sigue estancada alcanzando un 58,7%. Cinco puntos más que el mes pasado. En la mayoría de las comunidades autónomas se supera el 50% aunque consideran que estos datos son insuficientes. Terminamos. Volvemos mañana con el repaso de la prensa digital. Hasta ese momento y, como siempre, les seguiremos informando. ¡Gracias!